Como cada año, los habitantes de Turbira en México acudieron a cumplir con la tradición de recordar a sus muertos. Así es, Pamela. Pero en esta ocasión le rindieron un tributo muy especial a Jenny Rivera y le dedicaron un altar. Así que vamos a pasar con Francisco Cobos. Él estuvo allí con las cámaras y nos cuenta sobre un concierto que Lupillo Rivera, por supuesto, va a ofrecer. Para no dejar morir el recuerdo de Jenny Rivera, los habitantes decidieron construir este altar en pleno centro de la plaza principal, en un deseo del pueblo completo. O sea, es que la sentimos nuestra aquí y la estamos recordando como se lo merece. El altar incluyó fotos, música, flores, tequila y la comida mexicana que le gustaba a la cantante. Para ello tuvieron que investigar los gustos que tenía la diva en vida. Ella como cantante, pues es muy importante, dejó un legado de cultura, una tradición que se adopta aquí en el municipio de Iturbide. Un gran orgullo, empezando porque nos tenía que tocar alguna parte de hacerle un homenaje a Jenny Rivera y pues afortunadamente nos tocó a nosotros. Los miembros del cabildo de Iturbide montaron una guardia de honor en el altar que permanecerá aquí durante una semana. El alcalde dijo que Lupillo Rivera les confirmó que asistirá mañana a visitar el altar. Y todo es parte de la conmemoración de la muerte de Jenny, para la que el pueblo entero de Iturbide se prepara. Y para recordarla en el primer aniversario de la tragedia en la que murió junto a todo su equipo de trabajo. Ese 9 de diciembre, a la misma hora en que se desplomó el jet que los transportaba, Lupillo Rivera dará un concierto para recordarla. Que nos separaba todas las habitaciones para el día 8. Las 30 habitaciones de los dos hoteles fueron rentadas por Lupillo Rivera y su equipo. El alcalde dijo que destinarán varios sitios para los visitantes que deseen acampar. Si quieren estar más cómodos, pues se les buscan viviendas aquí mismo en Iturbide, con los vecinos. Todos están interesados en atender a la gente. Mientras tanto, el altar para recordar a Jenny está siendo muy visitado por las decenas de seguidores de la cantante. El concierto que Lupillo Rivera dará en honor a su hermana se llevará a cabo en estas instalaciones deportivas. Será totalmente gratuito y se espera que asistan unas 10 mil personas. En Iturbide, Nuevo León, México, Francisco Cobos, Primer Impacto. Gracias.